Ok. Bueno, estoy ejecutando con los privilegios del administrador. Ahora bien, para empezar, el escenario para todos estos procesos de captura es estos archivos, ustedes los debenían de copiar, por ejemplo, a una unidad USB protegida contra escritura o grabarlo o quemarlo, como también se le dice, a un CD o un DVD. Entonces, ese USB o ese DVD lo insertan o lo conectan al sistema en el cual van a intervenir y luego proceden a ejecutar el comando con sus opciones pertinentes. Yo lo estoy haciendo de manera local para el propósito de la demostración y facilitar el mismo. Como siempre, lo primero, lo cual siempre es recomendable leer la documentación del ámbito, es decir, el proyecto no te ha cambiado, pero de hecho debe estar la documentación. Ustedes pueden obtener todas sus opciones o cómo utilizar. La mayoría de herramientas tienen la opción IonH y a través de esto pueden obtener la ayuda y sus principales opciones. En esencia es Dumpit. Sus opciones descritas aquí, de la style, auto, quiet, like, ad, simple, like y el output, slash output y el archivo el cual va a crear. Entonces, de esta manera, simplemente sería Dumpit. Por defecto, puedo hacer esto, Dumpit. Si pueden ver, me muestra la versión, información de los creadores y me indica dónde se va a crear, la ruta donde se va a crear el volcado de la memoria RAM. Como ya también les había mencionado en la parte introductoria, esta captura de la memoria RAM o este volcado de la memoria RAM, o este archivo contenido en el volcado de la memoria RAM, debe ser guardado en otro dispositivo, a través de la red, a través de un dispositivo USB, a través de un recurso remoto, jamás, nunca en el mismo sistema. Pero yo lo estoy haciendo aquí en el mismo sistema solamente para propósitos del ejemplo. Pero reitero, jamás deben ejecutar acciones para, o los cuales, atenten contra la integridad del sistema en funcionamiento. Es decir, jamás van a escribir algo en el propio sistema. Todo lo copian a un dispositivo externo. Bueno, me dice, procede con la adquisición. Le voy a indicar, sí. Y empieza la adquisición. Me dice, el tipo de volcado el cual está realizando es un Microsoft Crash Stamp. Información de la máquina, pueden ver ustedes allí, ID de la máquina, el timestamp, y otros datos, fecha también. Entonces, si todo se ejecuta correctamente, estaríamos obteniendo un archivo de extensión .dmp. Es decir, un volcado de la memoria RAM. Bueno, esperemos un momento. El tiempo, el cual demanda este proceso, depende obviamente, en primera instancia, de la cantidad de memoria RAM. Es decir, una instancia, si lo están guardando a un dispositivo, de la velocidad de copia al dispositivo, o si a través de la red, bueno, de la velocidad a través de la red. Entonces, dice, finalizado, en este punto del tiempo, allí pueden visualizar. Se ha demorado un minuto y tres segundos. El archivo, el tamaño del archivo creado es de 4.095 megas, casi 4 gigas de RAM. Y bueno, otra información. También se obtiene un archivo de extensión .json. Y uno de los puntos muy relevantes es este hash. Es un hash SHA1.256. Ahora bien, de hecho, muchos conocen que en el proceso forense, los hashes cumplen un papel preponderante. En este caso, nosotros no tenemos el hash original. Es decir, como la memoria RAM cambia en cada momento, en cada instante, cada milisegundo, cada millonésima de segundo, no es factible obtener un hash original. Cuando dictemos el taller de captura de evidencia no volátil, esto lo vamos a exponer con mayor detalle. Pero en esencia, en la memoria RAM no tenemos una manera de comparar el original con la copia, dada la naturaleza de la evidencia volátil. Pero sí podemos obtener el hash del archivo resultante conteniendo el volcado de la memoria RAM. Y es también muy importante tener esto porque esto empieza la cadena de custodia para este ítem de evidencia capturado. Como comprenderán ustedes, como profesionales en el tema forense, deben de sustentar este procedimiento y deben indicar las razones, por ejemplo, por las cuales no se utiliza el hash para poder compararlo con el original. ¿Por qué no podemos obtener un hash de la evidencia o del dispositivo conteniendo evidencia original? Este hash es importante, reitero, por el tema de la cadena de custodia. Entonces, si visualizamos aquí, deberíamos tener un archivo Win81 día o, perdón, año, día, hora. Perdón, año, mes, día, hora. Un archivo de DMP y un archivo de aproximadamente 1 mega, si estoy en lo correcto. Ah, no, perdón, de 1461 bytes de extensión JSON. Ok, entonces, esta utilidad de nombre Dampit es una selección bastante buena si el sistema no supera los 4 gigas. Dampit es muy sencillo, como ya han visto, es una herramienta como interfaz en línea de comando. Es bastante sencillo, incluso para una persona no experimentada en el ámbito forense. Va a ser un volcado de toda la memoria del sistema y, como ya les mencionaba, deben copiar esto a un dispositivo extraíble, es decir, en un dispositivo remoto. La idea es, también les reitero, porque es muy importante copiar estos archivos en una unidad USB o tal vez en un CD. Sí, entonces, después de ejecutar exitosamente Dampit, ya tenemos esta información. Esta es la versión libre de Dampit, ¿ok? La versión libre de Dampit. La versión libre de Dampit.